Disculpe, ¿y usted es la autoridad de la playa que me lo va a impedir? Mire, señor, yo sé que ustedes lograron que las autoridades de Playa Bonita los apoyen para construir su gran complejo turístico y destrozar todas nuestras playas. Playa Bonita. Sí, ¿para qué? Si tú misma dices que no se ha signado por cuidar tu playa. Ay, bueno, yo cumplo con entregárselo. Ya ellos verán qué hacen con su arpón. Bueno, si no me vas a dar mi arpón, por lo menos dame un beso. ¿Qué? Hoy es el día en que puede cambiar nuestro destino, ¿sabes? Hoy es el día en que puede cambiar nuestro destino.